¿Qué tal mi gente? Bueno, he estado buscando artículos en los cuales pues hablase un poco de cómo ha sido ese proceso del programa de Ana Rosa convertirse en un nuevo programa con pequeños cambios. La verdad que al final lo único que han hecho es cambiar el nombre. Realmente no ha cambiado mucho de lo que se hacía. Ha habido un continuismo que evidentemente es para no perder lo que tenían. ¿Vale? Dejar claro que el programa de Ana Rosa ya estaba sufriendo antes de que ella se marchase, por ejemplo, con Arusero y con la cercanía del programa de Susana Gris o Espejo Público. Ya lo venía sufriendo desde antes de que se fuera. Es verdad que últimamente han subido a audiencia, no ellos, sino todos los programas de Telecinco, al igual que todos los de Antena 3 y todos los de la UNO de Televisión Española. ¿Cuál es el motivo? Ha llegado la fuerte lluvia en toda España y evidentemente la gente está más tiempo en casa, con lo cual suben, digamos, los espectadores. Eso es lógico, ¿no? Bueno, parece ser que en este artículo que os voy a leer, pues bueno, deja claras tanto las audiencias y demás cómo está yendo y cómo ha ido en estas últimas seis semanas. El nuevo programa de Ana Rosa, llamado ahora La Mirada Crítica, vamos a ver y desde hace dos semanas vamos a ver más, que digamos que es una estrategia para liderar una de las tres franjas de la mañana, para liderar esa franja de ese programa, de vamos a ver, intentar liderar, ya que la última franja, digamos, que le bajaba mucho la media. El motivo, es verdad que hay más gente viendo la televisión, en vamos a ver más, que en la última hora y media de programa, hasta las tres de la tarde que empieza lo informativo, ahí hay más gente viendo la televisión, 700, 800 mil espectadores más o menos que tiene Joaquín Prat, pero le bajaba la media en vamos a ver hasta las tres de la tarde, desde las diez y media hasta las tres de la tarde le bajaba mucho la media, ¿por qué? Porque Carlos Arguiña no lo ve más de un millón de espectadores y la ruleta de la suerte casi dos millones, con lo cual, como comprenderéis, eso le bajaba mucho la media y es una estrategia para liderar un programa, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver exactamente lo que os estoy diciendo. Así van las nuevas mañanas de Telecinco en audiencias tras el cambio de Ana Rosa por la mirada crítica y vamos a ver. Bueno, analizamos cómo marcha en la mañana de Telecinco en este inicio de temporada, la primera sin Ana Rosa Quintana en la franja matinal, después de 18 años sustituida por, como ya sabéis, Ana Tarradillo y Joaquín Prat. Bueno, tras nuestro análisis, el primer trimestre, según Vertele, de tardear en audiencia, toca hacer lo mismo con la nueva mañana de Telecinco. Allá por el mes de mayo la cadena media se decidió poner el punto final a Sálvame y dejar la tarde en manos de Ana Rosa Quintana. Bueno, ya esto ya lo sabéis, después de 18 años, Telecinco, consciente del riesgo que estaba tomando para su mañana, apostó por cambiarla lo justo y lo necesario, es decir, de un modo continuista, ¿vale? Voy a intentar ser lo más breve posible. Y decidió que Ana Tarradillo se hiciera desde las 9 de la mañana prácticamente hasta las 10 y media, con ese programa de tertulia política. Y luego vamos a ver de 10 y media a 3 de la tarde, ¿vale? Que ya luego eso fue recortado y se puso el vamos a ver más, como os estaba comentando, que aquí también lo dice, no es que se le haya olvidado. Y ese continuismo lo hace tanto Joaquín Prae y Ana Tarradillo con Unicor Content, la empresa de Ana Rosa Quintana, ¿no? Bueno, las audiencias de la mirada crítica. Empezamos con la primera parte, que digamos que es la tertulia política y demás, el debate. La mirada crítica ha hecho andar con un 12,7% de cuota y 292.000 espectadores, pero un dato que podemos situar en la línea de lo que ha venido anotando desde entonces el espacio de Ana Tarradillo. Así lo reflejan los promedios semanales. Aquí tenéis los promedios, 12,9, 12, 11,3, 12,2, 12,2 y 13,5. O sea, se ha movido una media de un 12. Y bueno, la trayectoria del formato señala que encadenó dos semanas a la baja antes de ensalzar tres consecutivas subiendo. Por tanto, su mejor semana en audiencia ha sido la última dentro del periodo. Analizando hasta el 19, igual que tarde ahora sí en la vida y reacción en cadena, que también se han beneficiado de otros factores del mal tiempo y la lluvia de los últimos días que han elevado el consumo televisivo. Que es lo que os decía. O sea, llevo varios días diciendo que estas subidas evidentemente son fruto de que está lloviendo, la gente sale menos de casa y evidentemente sube el consumo televisivo. Por tanto, la mirada crítica está en línea ascendente desde que firmara su peor semana, la tercera del 25 al 29 de septiembre, cuando se vio lachado por el debate de investidura de Feijóo que elevó la mañana de la 1 y muy por encima de lo habitual. Bueno, eso son cosas excepcionales. Ya siempre os digo lo mismo, ¿no? Ese tipo de cosas son excepcionales. Un debate, un partido de fútbol, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Que son excepcionales, extraordinarias. Yo a eso no le hago caso porque es un día excepcional, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, la mirada crítica, al igual que Ana Rosa, sí que es verdad que está muy por encima de la media en cuanto a cuota de pantalla de la propia Telecinco. Es decir, está un 3,1% en la primera semana, 2,4, 1,8, 2,4, 2,6, 3,3, con respecto a la media de Telecinco, ¿vale? Que eso no significa que vayan excepcional ni nada por el estilo. Simplemente que con la media de Telecinco. Telecinco está muy mal en todos sus programas en general, con lo cual estar por encima de la media o alguno de sus programas no es nada raro. La mirada crítica sufre con Arusero, pero es que esto no es nuevo. Esto ya venía, y lo dice en este artículo, sufrió durante su última temporada la durísima competencia de Arusero y ahora su relevo en parrilla está más lejos de plantarle cara. De hecho, Telecinco se ha visto relegada a la tercera posición en ese tramo justo por detrás de Antena 3. Incluso aquí hay algún día que es la cuarta opción, como por ejemplo en la tercera semana que la 1 tuvo un 12,8 y la mirada crítica un 11,3. Estamos hablando de la tercera semana en cómputo global, ¿eh? O sea, durante una semana completa la 1 tuvo una media de 12,8 y la mirada crítica un 11,3. Como cuarta opción, y me parece a mí que esto se puede repetir en más ocasiones. No sé si fue quizás la semana en la que Darlene Arrieta estuvo allí, no sé, creo que fue esa semana, aproximadamente creo que fue esa semana, y yo creo que ese día tuvo muchísima expectación. Bueno, las audiencias de vamos a ver el programa, digamos, de Joaquín Pratt. Bueno, ya vemos que la mirada crítica le van bien las cosas respecto a Telecinco, pero no en cuanto a su lucha con la competencia, que es el verdadero aquí de la cuestión. De vamos a ver su compañero en la nueva mañana del canal, se puede decir algo parecido, aunque su análisis es un poco más complejo y es por lo que os he explicado al principio del vídeo, ¿no? El programa de Joaquín Pratt debutó en audiencia con un 13,5 y 600.000 espectadores, evidenciando desde el principio que por duración 4 horas y media y horario 10 y media a 3 de la tarde, iba a acumular más espectadores que la mirada crítica porque, evidentemente, cuanto más tarde es, más gente se va sumando a la televisión. El motivo, por la mañana la gente está trabajando, está haciendo mandado, el que no trabaja incluso, y evidentemente, pues, ya cuando llega la hora de cocinar a la una de la tarde aproximadamente, la gente empieza a conectar la televisión mientras que está cocinando o lo que sea, lo típico, ¿no? Bueno, aunque no por ello iba a tener una competencia más débil. Prueba de ello es que después de tres semanas en parrilla, Telecinco decidió dividir su emisión en dos partes, que era lo que estábamos hablando antes, y se llama el programa Ahora Vamos a Ver desde la una y media a las tres de la tarde. El motivo, intentar que su primer bloque de Vamos a Ver sea líder, aunque la segunda parte tiene más cuotas y más espectadores, porque es cuando más gente, más espectadores se suman a la televisión, pero, evidentemente, pues, bueno, por un lado tenía que perder, por otro tenía que ganar un poquito. Bueno, los efectos de este movimiento se ven perfectamente en la evolución semanal del programa, la cuota del bloque, vamos a ver, experimenta una importante subida de cuotas a partir de su cuarta semana, la primera con su actual duración. Bueno, si os fijáis, tiene un 13% la primera semana, 12, 11 y medio, pero las tres últimas semanas, con esa división, sube al 14,7, 14,3, 16,4 la última semana, 16,4, que está muy bien, y estamos hablando de, en cuanto a números de espectadores, pues, bueno, un poco es raro, ¿no? Porque es que esto es muy complejo, ya lo decía el propio artículo, es muy complejo, pero sí que es cierto que la cuota de pantalla, que es algo también muy importante, pues, bueno, se llevaría el gato al agua en muchas de las mañanas, ¿no? Gracias a esa división, a esa estrategia. Pero, ¿por qué se produce esta subida de cuotas? Muy sencillo, terminando a las 1 y media, y no a las 3, el tramo principal, les vamos a ver, evita enfrentarse a los reyes absolutos de la franja del mediodía, como os decía antes, la cocina de Carlos Arguiñano, y la ruleta de la suerte, que tienen muchísimos más espectadores, entre el millón y dos millones, tienen Carlos Arguiñano y la ruleta de la suerte, con esta medida afecta que su promedio de espectadores baje a cambio de tener un mejor share, es decir, baja la media de espectadores, pero la cuota de pantalla sube más, que es el dato que más siguen vendiendo las cadenas para distraer con el target comercial a los espectadores únicos. A su vez, esto conlleva que el segundo tramo, vamos a ver, tenga menos cuotas por más espectadores, pues se enmarca en un intervalo de mayor consumo televisivo, y evidentemente sí que es verdad que llama más la atención si vamos a ver más, que es la última parte, tiene un 11,3, un 11,1, un 11,7, pero no estamos hablando del medio millón que tenía, como acabamos de ver, 400.000, 500.000 espectadores de media, por acabar a las tres y meter en ese cómputo. Al dividir los cómputos, aquí es verdad que pierde en cuota de pantalla del 14, del 13, al 11, aproximadamente, pero estamos viendo que tiene 752.000, 741.000, y la última semana que ha subido el consumo televisivo, como os decía, 856.000 espectadores, ¿no? Muy lejos del millón, 200.000, 300.000 del Carlos Arguiñano, y muy lejos de casi los 2 millones o más de 2 millones algunas veces de la ruleta de la suerte, evidentemente, ¿no? Bueno, pero bueno, ya es otra cosa, ya para ellos, pues, al ojo es otra cosa, ¿no? Vamos a ver, lidera en un tramo y pierde en otro, en lo que respecta a su lucha, con la competencia de esta división ha permitido, vamos a ver, alzarse con el liderazgo en su primera parte, en lo que es, vamos a ver, en exclusiva, en su primera parte, hasta entonces la primera posición era para Antena 3, con el trío formado por Espejo Público, Arguiñalo y La Ruleta, pero desde que el primer tramo solo compite con el magazine de Susana Griso, digamos más cercano, más estricto contra Susana Griso, se ha hecho con la corona, es más, la segunda plaza es para la sexta, con la última media hora de Arucero y el grueso del rojo vivo, tal y como se aprecia en su evolución semanal. Al final, lo que os digo, son estrategias para, digamos, llamar a los patrocinadores y que digan, oye, esto está teniendo éxito, ¿no? Es una estrategia, realmente, simplemente es dividir franjas y ellos lo han querido hacer así. Oye, es una estrategia que les ha servido, es totalmente lícita y en ese caso, enhorabuena. Otra cuestión es que ahora, al finalizar este vídeo, analicemos y veamos si realmente el cambio del programa de Ana Rosa por estos programas con otro nombre les han funcionado. Ahora lo vemos. Sin embargo, lo que aquí gana, vamos a ver, lo pierde entre las 1 y media y las 3 de la tarde, donde su nuevo tramo más está siendo claramente superado por Carlos Arguiñano y La Ruleta de la Suerte. De hecho, cada una de sus 3 semanas las ha terminado como mínimo a más de 8 puntos de distancia de Antena 3. Son muchísimas audiencias, un millón de espectadores, por lo menos. En las 3, además, manteniendo una dura pugna con la sexta, por lo que Telecinco está más cerca de esta franja y del segundo canal, la 3 media, que del primero. Una situación que ya daba la temporada pasada con el extinto ya en mediodía. Es verdad que al final tampoco creo que haya cambiado mucho la cosa. En mi opinión, creo que ha empeorado un poquito, pero creo que se está manteniendo pese a no estar Ana Rosa. Pero algo sí que ha empeorado, evidentemente algo sí que ha empeorado, porque al final llamaba... A ver, los espectadores querían ver a Ana Rosa también, ¿no? Bueno, audiencia, vamos a ver más en su franja. Antena 3, la primera, la sexta, la segunda, vamos a ver la tercera, la 1, la cuarta, y esto se repite casi, casi, casi siempre, no, siempre. Antena 3, vamos a ver, quitando la última semana que subió un poquito, vamos a ver, vamos, por una décima, por la sexta y me imagino que eso seguirá más o menos así. Segunda, tercera posición, segunda, tercera posición, con lo cual con Antena 3 no tiene nada que hacer. Es como lo que hablamos siempre de pasapalabra y el hormiguero. Contrapasapalabra y el hormiguero, creo que ahí tienen que pasar años y tienen que dar con algo en otro horario que funcione y que quieren competirlo ahí y sacrificarlo. Es la única, es el único tema, ¿no? En cuanto a la media, con respecto a la propia Telecinco, si está muy por encima, 4,3, 2,9, 2, 4,9, 4,7 y 6,2, pero evidentemente, pues no tiene, a ver, eso es consuelo de tonto, ¿no? Sí, yo estoy por encima de la cadena, de la media de la cadena, pero al final sí, porque va muy mal los informativos, va muy mal la tarde, con así en la vida, con tardear, y evidentemente, pues está ahí encima un poco de media, pero ya está, realmente, esto para mí no es reseñable, la competencia no es contigo mismo, sino con la competencia, ¿no? Bueno, en resumen, que Telecinco no ha salido ganando por ahora, con el cambio del programa de Ana Rosa, por la mirada crítica, y vamos a ver, a primera hora, la cadena no es tan competitiva, desde que emite la tertulia de Ana Terradillo, hasta el punto que, de que ha caído hasta la tercera posición, sin embargo, después lidera el tramo principal de la mañana, con el magazine de Joaquín Prat, a continuación, el segundo tramo de vamos a ver, está arrastrando los problemas que ya tenía con ya el mediodía, es decir, realmente está un poco muy parecido, es verdad que la primera parte, quizás con la tertulia de Ana Rosa en el debate, tenía más audiencia, bastante más audiencia, bueno, bastante, tenía, tenía más audiencia, hasta el punto que, que Espejo Público estaba por detrás, Arusero es verdad que algún día se colaba un poquito por encima, pero bueno, ahora es que, incluso en muchas ocasiones, no es solo segunda, sino tercera opción, Ana Terradillo, con esa primera hora, ¿no?, de la mirada crítica, y lo peor de todo esto, ya no es lo que estamos hablando de la mañana, sino que, si dijéramos, bueno, vale, se ha sacrificado un poquito la mañana, vale, que tampoco es un poco continuista, en términos generales, ha perdido un poco, pero bueno, no es una debacle, pero si dijéramos, bueno, se ha sacrificado, para que Tardear reviente, pues no, sinceramente no, ahora con el tema de la lluvia, está en una medida de 900.000 espectadores, 800-900.000 espectadores, Tardear, ni siquiera llega al 11%, llegó un día, un día solamente, creo que llegó, su récord de 11, 11,2, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, solamente un día, y se mantiene en el 10,5%, realmente, eso no es un gran dato de audiencia, y sobre todo, si lo comparamos con hace 3 meses, o 4, 5 de Sálvame, ya no os comparo con hace varios años, ¿de acuerdo? Pero hace 2, 3, 4, 5 meses, que estaba Sálvame, que tenía 1.200.000, 1.300.000, e incluso más algunas tardes, ¿no? Evidentemente, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerla, hay que hacerla, porque si no se hacen comparaciones, pues no se mejora, ¿no? Bueno, hasta aquí os puedo contar, la verdad que sé que ha sido un vídeo un poco más pesado, un poco más largo, pero bueno, sí, quería hacer una especie de, llevo tiempo buscando, buscando, buscando a ver qué podría encontrar, para analizar un poquito, las audiencias de, de cómo ha sido, el cambio del programa de Ana Rosa, el programa de Ana Rosa, ha perdido Foye sin Ana Rosa, con su nueva reconstrucción, con la mirada crítica, vamos a ver y vamos a ver más, y Ana Rosa por las tardes, en Tardear, pues no está dando, hasta ahora por lo menos, no está dando, lo esperado, lo esperado para ello, era un 13%, según tengo entendido, ellos, tenían la esperanza, de tener un 13% de cuota de pantalla, todas las tardes, y de ahí, de ahí, poquito a poco, ir avanzando, a un poco más, ¿no? Al final, se ha quedado con un 10,5 de media, aproximadamente, que es lo que suele tener, con lo cual, entendemos que, por ahora, pues sigue luchando, es verdad que, tiene entre un 11,8, un 12,2, un 12,3, son Sol Lejonega, que es su estricta competencia, y tampoco hay una diferencia abismal, tanto en cuota de pantalla, como en espectadores, que parece que la cuota de pantalla, bueno, sí es un poco distante, pero realmente, en cuanto a espectadores, no se le separa mucho más de medio millón, 400.000, 500.000, 300.000, algunas ocasiones, y evidentemente, pues bueno, eso a lo mejor, quizás con el tiempo, se pueda paliar, o no, no lo sabemos. Mi gente, a este es el análisis, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.